Bueno, me dijeron Claudio que venga al puesto 45 para encontrar Delicatesen, porque estos realmente son los tomates hidropóticos. Contame de qué se trata, cómo se hace la producción. ¿Sos el único que lo hacen acá? Sí, en realidad en Santa Fe Capital tenemos la distribución de este cultivo hidropónico. La firma es Solmo Verde de La Plata, una firma con una trayectoria de muchos años. Y bueno, tenemos la suerte de poderlo traer a Santa Fe, es una calidad excelente. ¿Qué caracteriza el cultivo hidropónico, Claudio? El cultivo hidropónico, en realidad, esta planta no tiene contacto con tierra. Se realiza todo en una base de fibra de coco con sustrato de turba y otros productos. Y en realidad, digamos, la fibra de coco es traída de la India y de Holanda. Holanda es la productora, digamos, más importante de este tipo de semillas también, que son de excelente calidad. Además me decías que tienen un cebo para traer a los insectos, o sea que no hace falta tampoco aplicar ningún tipo de producto químico. Producto químico. Esto, o sea, lo que es, adentro de los invernaderos tienen unos pequeños cebos que caen los insectos, entonces no hace falta realizar ningún... Una fumigación. Una fumigación. Y en sabor, en aporte nutricional, ¿cómo es en relación con el de tierra? No, en realidad el aporte nutricional es el mismo. Lo único que esto se tiene que consumir en el color que vos ves ahí. Tiene que estar bien rojo, mantiene una firmeza excelente, sube la calidad. Y bueno, realmente es algo que lo tendrían que probar porque es exquisito. Claudio, contame, ¿qué conviene poner el tomate en la heladera o dejarlo afuera? No, este producto hay que dejarlo afuera, porque ya te digo, dura un montón. Y después, bueno, tenemos también cherry. Cherry, contame los cherry. Semilla italiana. Esto es una semilla italiana que viene de Verona. Italia tiene en semilla de cherry lo mejor. Son como unos tomates peritas mini, unos mini tomates peritas. Después viene la variedad esta que es en rama. ¿Similar el sabor uno con el otro? Sí, sí, sí. El sabor es el mismo. Tal vez sea un poquito más dulce que el tomate común. Pero bueno, esto es... Claudio, ¿y en precio cómo andan? Porque ahora estamos en época de tomate. El precio, o sea, de lo que es de hidroponia al de tierra puede haber una variación de un 30%. A ver, hagamos un cálculo. ¿Cuánto de este tomate de hidroponia que vos me decís que es delicatessen, es el mejor? Es el mejor. Tomate súper dulce, con firmeza, que dura además. ¿Cuánto vale el cajón? El cajón vale 800 pesos. 800 pesos. ¿Y cuántos kilos trae? 17 kilos. 800 pesos dividido 17. 47 pesos el kilo. O sea, que yo puedo venir, me organizo con un grupo familiar y me compro un cajón, me reconviene. 47 pesos el kilo. ¿Y cuánto me dura, por ejemplo, este tomate en mi casa? 10, 12 días lo vas a tener como lo ves hoy acá. O sea, es súper conveniente venir a comprar acá. Pero no solamente en lo que es el tomate, en cualquier artículo.